Hola amigos de Bella al Instante. En el día de hoy vamos a trabajar un maquillaje supremamente natural. Esta vez no va a tener color si vamos a trabajar el mismo procedimiento, pero sin color. Entonces vamos a empezar primero a preparar la piel con minimizador de poros. Recuerden que antes de iniciar este proceso, ella debe tener el cutis totalmente limpio y ya habiéndose aplicado un bloqueador solar. Lo aplicamos en forma de punticos. De nuevo usamos más producto, lo aplicamos en la mano con golpecitos en el rostro de una manera supremamente sutil. Vamos a dejar que se seque, mientras que le doy los golpecitos a medida que se lo vamos aplicando. Listo. Ahora vamos a aplicar la base. En este caso lo voy a aplicar con los dedos para que sea como más fácil. Con golpecitos y debemos esparcirla bien también, que quede pareja la piel. Como se van dando cuenta, a medida que vamos aplicando la base, se le van tapando, pues como las imperfecciones, ya bien sea pecas o rojeces en el rostro. Vamos a usar un poco más de base. En el otro lado, sin excesos, usamos un poquito, un poquito de base para que no se nos desperdicie la base. Se van dando cuenta cómo va cambiando el rostro. Recuerden que siempre jalando el rostro, pensándolo hacia arriba. Vamos a aplicar de nuevo en la parte de la frente. Tirar los ojos, por favor. Vamos a aplicar en la parte de los párpados. Para que cuando vayamos a aplicar las sombras tenga mayor fijación y no se le vayan a correr las sombras, sino que duren un poco más en su rutina de trabajo. O ya bien sea lo que vaya a realizar nuestra modelo. Retirar los párpados en madeira social. Me voy a pasar por el otro lado para aplicarle el otro párpado, la base. Mire para arriba, por favor. Vamos a aplicarle en la parte donde se forman las ojeras también. Vamos a aplicar un poquito más. Vamos a aplicar un poco más en la nariz. Vamos a aplicar un poco más en la nariz. Este maquillaje puede funcionar para alguien que no está acostumbrada a aplicarse sombras, labial, ni ese tipo de cosas. Entonces la idea es que sí trabajes con los tipos de imperfecciones que uno siempre tiene, ya bien sea lo que les decía anteriormente, las manchas o los rojeces de la piel o las pecas, las chicas que no les gusta que se les vean las pecas. Ahora lo que vamos a proceder es aplicarle los polvos sueltos con la brocha especial para los polvos sueltos. Vamos a sacudirlo para no mancharnos y vamos aplicando con toquecitos para sellar la base. Muy sutilmente, con golpecitos, con paciencia. Luego vamos a aplicar un tono rosadito muy sutil. Que quede muy, 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 muy natural. Vamos a proceder a aplicarle en el otro párpado también. Estoy usando como un tono rosadito como de iluminador. Luego le aplico un tono rosadito como un poco más macaradito encima, pero sin perder la naturalidad del rostro. Se van dando cuenta cómo se ve el linto. Vamos a dejar más parejo este otro ojo también. Por último, vamos a aplicar el labial. Es un tono nude, un tono muy similar al tono de la piel. Esa es la idea que estamos buscando, que quede totalmente natural el rostro. En este caso no voy a utilizar brocha, sino simplemente con el mismo labial. De las dos maneras se puede trabajar, según como ustedes se sientan cómodas. Haz así. Como se dan cuenta, este maquillaje es un tono verde. No requiere pintarle las cejas, ni tampoco las pestañas. No tiene rubor, no tiene iluminador. Todo es como muy uniforme. Esa es la idea que nosotros queremos mostrar. Se pueden maquillar sin necesidad de cargarse tanto. Ya este es otro tipo de maquillaje. Para finalizar, este es el resultado que hemos tenido de este maquillaje. Como ven, se ve súper natural. Bueno, si ustedes me quieren seguir en redes sociales, me pueden encontrar como Carolina de la Renta, en Instagram, lanartist7414, celular y WhatsApp, 313-436-8154. Gracias.